No se le puede transmitir el mensaje a la gente de que vota mal, de que ha votado mal, de que el esfuerzo que hicieron el 28 de abril fue en vano. Darle una segunda oportunidad, una segunda vuelta a los hijos de Aznar y Don Pelayo, a Casado, Rivera y a Bascal de llegar a Moncloa, es un error histórico. Y es una irresponsabilidad histórica. Nosotros desde aquí, que venimos, la verdad, de un país en el que se alcanzan coaliciones y pactos, incluso algunos de ellos de gobierno, tremendamente complicados, les pedimos que hagan el favor de hacer política, de hacer su trabajo, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. Ni un ministerio, ni una vicepresidencia, ni un veto personalista, si así existen, vale la pena ni vale el espectáculo que estamos viviendo. Así que una vez más, les llamamos a la responsabilidad. Nosotros, como saben, repito, nos presentamos a estas generales que nos fueron bastante bien con un discurso conciliador, con un discurso de hacer política, con un discurso pacificador, con un discurso de intentar devolver, repito, un conflicto político a la política, sacar las togas de la política. Y les pedimos que se pongan de acuerdo para comenzar a caminar. Para poder hablar con alguien, primero tienes que llamarle. Que hagan el favor de llamarse, de sentarse en una mesa y no moverse de ahí hasta el último minuto. Quien crea que la gente va a ser capaz o que la gente va a distinguir entre siglas, entre nombres o entre banderas, se equivoca. Este pato lo va a pagar toda la izquierda. Toda. Toda.